¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya llegó el más que regala! ¡El más querido Alex DJ! ¡Que no pare Alex DJ! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡El sombrero para la nieve! ¡Carmen Figueroa de donde? ¡Ayuya! ¡Ayuya! ¡Ayuya es bien bonito pero para llegar a Ayuya hay que coger y coger y curva y curva y florecita por el lado y curva y más florecita por el lado y curva y curva y llega allá y la gente de Ayuya es otra cosa. ¡Bien bonito! ¡Y por aquí tengo! ¡Jalancy Jodríguez! ¡Nancy de donde? ¡El natural de Mayagüez pero vivo en San Germán! ¡En San Germán! ¡A San Germán! ¿A cuánto está de aquí de Telemundo desde San Juan? ¡Como tres horas! ¡Como tres horas verdad! ¡De San Germán! ¡Bueno chicas! ¿Qué pasó? ¡Esto! ¡Ah perdón! ¡Me asustaste! ¡No! ¡Párate! ¡Me asustaste de momento! ¡No lo había visto! ¡Ay! ¡Porque está grande! ¡Para ti y para ellos! ¡El pedazo de Gitano! ¡A mi María! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡El grupo que está ahí! ¡De Hilda! ¡De Joan! ¡Y del grupo ese! ¡Ya me voy a entregárselo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Espérate el pedazo de Gitano! ¡No! ¡Mira! ¡Oye! ¡Tatín! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Hay 200 dólares en efectivo! ¿Verdad Natalia? ¡Correcto! ¡200 dólares! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡200 dólares! ¡Claro! ¡Ok! ¡200 dólares en el cofre! Usted ahora mismo, de la 1 a la 20, dígame en dónde colocamos la llave ganadora que abre el cofre por los 200 dólares, de la 1 a la 20. ¡Juegue con su esposa, con su esposa, con su esposa, con sus niños! ¡¿En dónde la colocamos?! ¡Pero los que sí se la tienen que saber son mis amigas de Hayuya y de San Germán! ¡Hayuya! ¡Primer cierto y falso! ¡Primer cierto y falso! ¡Si me contesta correctamente tiene la oportunidad de coger una llave! ¿Está bien mi amor? ¡Sí! ¡Ok! ¡Primer cierto y falso! Y esto es bien importante que ha estado durante todo este año con nosotros nuestra buena gente de Rooms2Go! Rooms2Go, mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de tan solo 599 pesitos. Este es el mejor momento de comprar muebles. ¡Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles! ¡Gracias Puerto Rico! Para más detalles visite a Rooms2Go. ¡Saluda a Brian que tuvimos la fiesta de Navidad! ¡Qué bien la pasamos allá! Bueno, mi amiga, comenzamos. ¿Cierto o falso? El nombre oficial de la isla, de esta isla, el nombre oficial de la isla es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto y es cierto! ¡Muy bien! ¡Venga para acá mi amiga! ¡Muy bien! Mi amor, la llave número 15. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, está en tus manos. La llave que está ahí, ¿en dónde está la llave que abre el cofre por los 200 dólares? 3 La 3 ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre de Rooms2Go! ¡Vamos allá! ¡Ahí está mi amiga! ¡200 dólares en juego! ¡200 dólares! ¡Y! 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 ¡No! ¡No! ¡No es nada! ¡Vamos para allá! Mi amiga San Germán, que nos trajo el brazo gitano. ¿La Cueva del Indio está ubicada en el pueblo de Camuy? ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! No, falso, está en Arecibo En Arecibo Venga para acá, mi amiga Venga para acá Pregunta para usted Dice por aquí El barrio de Viejo San Juan Tiene edificios coloridos De estilo colonial Español ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y es cierto, muy bien Venga para acá, mi amiga Mi amiga, la llave número 13 Esta llave yo la voy a sacar Esta llave no es Ahora, te toca a ti ¿Qué número abre el cofre? El 12 ¿Cuál? 12 12 Vamos para el cofre Vamos para el cofre Vamos para el cofre Ahí está Y Y Y Y No Mi amiga Usted de San Germán Dice por aquí En Ponce Se encuentra El castillo Serrayez ¿Eso es cierto O falso? Cierto Y es cierto Muy bien Venga para acá, mi amor La llave número 20 Esta llave no es Ahora te toca a ti ¿Dónde está La llave que abre el cofre, mi amor? Ocho Ocho Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre 200 de Rooms to go En juego Y Y Y Y Y Y Y No No era, mi amor Esa no es No es, mi amor Qué número era Mira, ella sigue intentándola ahí Cajo ahí Qué número era Y era la Era la Siete Era la siete Ábrela ahí Natalia Significa que el miércoles ahí 400 dólares Déjame ver por ahí Era la siete Ahí está Ahí era la siete Y ahora desde su casa Vamos con veintiuno Limpiamos la línea Limpiamos la línea Tres Dos Uno Limpiamos la línea 641-21-78 641-21-78 Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Gladys Gladys, ¿de dónde, mi amor? De Tu Alta De Tu Alta Gladys Ajá Tú llevas muchos días llamando Para ver si entraba tu llamada Sí, muchos días Pero no, nunca había Pero siempre estaba ocupada Siempre estaba ocupada Porque entra La gente me dice Mira, yo llamé Pero estaba ocupado Es que ya va Está entrando muchas llamadas De todo Puerto Rico Son miles y miles de llamadas Pero usted está aquí Mira Gladys Tengo tres Tengo tres fajas Tengo tres paquetitos De cartas Yo tengo el mío El de Stephanie O el del medio ¿Con cuál tú quieres jugar? Con el tuyo Con el mío El mío arriba Ok, muy bien Gladys, vamos a jugar Primera carta para Gladys Por 200 dólares Tres Dos Uno Gladys, tienes un diez Estamos bien Acabas de sacar un diez Estamos bien Próxima carta para Gladys De tu alta ¿Verdad, mi amor? Sí En un tres Dos Uno Tienes doce, mi amor Te pregunto ¿Te quieres quedar en doce O quieres una carta más? Recuérdate que es el que se acerque Más a veintiuno Sí, sí Porque si me quedo en doce Tienes que bajar por encima ¿Que quieres otra? Sí Ok Mi amor Ajá ¿Quieres otra o te quieres que dale en doce? No, dame otra Te doy otra Si sale algo, qué sé yo Sale un diez o algo Pierde Perdí Ok Vamos allá Tres Dos Uno Mi amor Salió un diez Tienes veintidós Gracias por haber participado Mi amor Gracias por haber participado Ay, yo quería que ganara Vamos a tratar de hacer otra llamada después Que yo quiero que se vaya el dinero hoy Para alguien en Puerto Rico Y ahora Ahora, señoras y señores Nuestra buena gente de Carro Coop Tenemos la gran final Que tenemos los premios Los premios grandes Para nuestros amigos Que tuvimos un concurso Nuestra buena gente de Carro Coop Voy para allá rápidamente Déjame por aquí saludar a nuestros amigos Buenas noches, mi amigo ¿Cómo estás? Deme su nombre ¿De dónde vienen? Miguel Ortiz De la cooperativa de Recredito Barranquitas De Barranquitas Muy bien Y por aquí tenemos a mi amigo William Méndez De la cooperativa de Recredito Aresivo Copaca Muy bien Y por aquí tenemos Ah, buenas noches A Sara Jiménez De San Rafael Cooperativas Quebradilla San Germán Y Peñuelas Muy bien ¿Usted me puede explicar más o menos Cómo fue que hicimos este concurso Nuestros amigos que están en su casa Para explicarles? Bueno, sí Este concurso Dirigido por Cooperativas Seguros Múltiples Nos unimos a todas las cooperativas participantes Y todos los dos socios Iban a los dealers Participantes también Y a cada una de las cooperativas Y solicitaban su solicitud de préstamo De auto Y ahí comenzaban a participar Y gracias a Dios pues ya Estos tres cooperativos Pues fuimos los Excelente Los intereses están bien bajitos Los intereses Eso es así Las cooperativas Tenemos una tasa de interés Sumamente baja Comparada ¿Verdad? Con la banca Así que la exhortación Es que a cada una de las personas Que se encuentran En esta noche Aquí con nosotros Que no son socios De una cooperativa Que lo hagan Muy bien Y son de aquí Como el Coquí ¿Verdad que sí? Eso es así Somos de aquí Como el Coquí Quebradilla San Germán Y Peñola San Rafael Cooperativa Con los mejores intereses Desde un 2.95 En préstamos de auto Muy bien Y tenemos gente en línea telefónica Ahora mismo Llame ahora 303.000 303.000 Carro Coop El interés más bajo Para la compra De tu auto Bueno Y aquí están Los que salieron premiados Por financiar Con las cooperativas Participantes Y su programa Carro Coop Entregaremos los siguientes premios El tercer lugar De mil dólares Segundo lugar De tres mil Y el primer lugar De cinco mil Aquí vamos Ya si hoy se van todos Con los bolsillos llenos Demos la bienvenida A los señores Presidentes ejecutivos Que están con nosotros Bienvenidos nuevamente Y ahora sí Vamos a llamar A los participantes Los ganadores El primer premio Que es el tercer lugar Que vamos a entregar hoy Que se lleva mil dólares Que venga para acá El Inelis López Ruiz De la cooperativa De ahorro crédito De Barranquita Vaya por ahí A ver María Mil dólares En esta Navidad Muy bien Muchas felicidades Mi amiga Usted hizo su préstamo Con nuestra buena gente De Carro Coop Sí Muy bien Y ahora tiene mil dólares más Qué bueno Qué bueno Importante Bueno Ahora El segundo lugar Que se lleva Tres mil dólares Lo es Julio E. Sepúlveda Meléndez De la cooperativa De ahorro crédito Con Paca de Recibo A ver María Julio Tres mil dólares Que si son buenos Son buenos Buenísimos Buenísimos Ok Y ahora La persona Que se llevó Los cinco mil dólares Lo es Jorge Quiroz Lo llora Cinco mil dólares Felicidades Gracias a Carro Coop Esta Navidad Que si caen buenos Buenísimo Le hacemos La entrega oficial De los cheques A todos nuestros amigos Les deseamos Muchas que muchas Felicidades De parte de la gran familia De Carro Coop Gracias por haber participado Y a nuestros amigos En su casa El mejor interés En Puerto Rico Para carros nuevos O usados Lo tiene Carro Coop Fuerte el aplauso Para todos los participantes Mis amigos Que ustedes creen Voy a hacer Voy a hacer un jueguito A ver si mi amiga Se lleva otro dinero ¿Cuánto hay productor? Mil dólares ¿Qué ustedes creen? Vamos allá Ok Vamos allá Los chicos Gracias por haber Estado con nosotros Y gracias a Carro Coop Vamos a jugar Por mil dólares ¿Y eso que está ahí? Para ustedes Parte del pueblo de Añasco Esto nos reconoce A nosotros Como el ojal De Añasqueño El ojal Ojaldre Añasqueña Muy bien ¿Qué es eso como tal? Eso es un bizcocho Bien rico Bien reconocido Y está A través de todo el mundo Y es de allá De Añasco O del pueblo de Añasco Pero sí A través de todo el mundo Qué bueno que me lo trae Porque nunca No sabía de él Y es para mí Para nosotros Para usted Ay qué bueno Un besito Gracias Y quiero darle Le quiero dar Unas felicidades Navidades A todo el pueblo De Puerto Rico Pero en especial A mi hija A mi hijo Coquito Cristian Y a mis nietos Que se me fueron A Puerto Rico No están aquí Pero en corazón están Muy bien Muy bien Pues mi amiga Vamos a jugar por mil dólares Mil dólares ¿Verdad? El carrito Dale El que ella entienda Mira El rojo Corre bien Son mil cortesías De carro co-op Llámale a 303 mil 303 mil Mi amiga Por mil dólares Usted le va a dar cuerda Y lo va a soltar Si caen las cuatro ruedas En lo verde Se lleva mil dólares Gracias a carro co-op ¿Estamos listos? Y si dos ruedas caen ¿Qué quiere que 500? Óyeme Déjame llevarme el bizcocho Para acá Ahora sí mi amiga Dale Mil dólares Gracias a carro co-op Mi amiga Nos fuimos en 3 2 1 Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Bien mal para el piso Gracias mi amor Vamos a una pausa Esto de Puerto Rico Gana Gana Gracias mi amor Oye Nunca